¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos en la Ciudad de México. Nos vinimos al desfile. Lo estamos esperando desde las 8 de la mañana. Andamos aquí en el Hemiciclo de Juárez, en la Alameda. Este magno desfile militar es conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Movimiento social y armado que marcó trascendentalmente la historia de los ciudadanos. Estamos esperando el desfile, ya inició en la Plaza de la Constitución, allá en el Zócalo. Se va a venir por ahí por 5 de mayo al eje central y va a pasar por aquí por la Avenida Juárez para continuar por el paseo de la reforma hasta llegar al campo martes, supuestamente. Nos vinimos desde temprano, desde allá, desde el municipio de nuestro Texquiac. Aquí estamos presentes en el desfile. Hoy 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Aparte, aprovecho para decirles que también es mi cumpleaños el día de hoy. Aquí estamos por primera vez hasta que se me hizo venir. Ya está lista la gente. Los trenes comunicaban al centro del país con la frontera norte, Golfo de México y Océano Pacífico. Muchas de las principales batallas de la Revolución Mexicana se llevaron a cabo en poblaciones de importancia ferroviaria, como Torreón y Ceraya. Gran número de combates tuvieron lugar a lo largo de las vías, cuyo control era vital para quienes aburrían. Ahorita que venga el desfile vamos a continuar con el video. Un saludo a todos, un abrazo. Ustedes pueden observar en el Zócalo... Pues aquí seguimos, amigos, miren. Ahora andamos en el Palacio de las Bellas Artes. Aún no pasa el desfile. Ya son las nueve. Las nueve y cuarto, por ahí marca el reloj de la Torre Latinoamericana. Ya se juntó bastante gente y todavía falta porque es temprano y hace frío. Pero aquí andamos en el Palacio de las Bellas Artes y por allá en la Torre Latino. Seguimos esperando el desfile a ver a qué horas pasa. Aquí andamos transitando el Banco de México, por allá. Por fin viene el desfile. Aquí andamos al desfile. ¡Vamos a ver a qué horas. ¡Vamos a ver! ¿Nas? ¡Búh! Gracias. 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 Vienen representando a los personajes de la Revolución. ¡Viva! ¡Viva, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Esas son personas que... ¿Cómo se llaman? Son las personas que actúan 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 ¡Gracias! 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 Así está el Zócalo ahorita después del desfile están haciendo limpieza, está retirando todo ya aquí andamos en el Zócalo una cosa grave una pelota, una pelota! ¡Gracias! La Vitara construye!